Lo lograste, sí, lo lograste, y en verdad, gracias, muchas, pero muchas gracias, y es que con esta, dejas muy en claro que nada es imposible, y que si la gente se une, sin importar cuál sea el objetivo, pueden pasar cosas, cosas geniales, y es que tú, lo lograste, y es que gracias a ti, logramos vencer a TikTok, sí, tú lo sabes, TikTok nos había bloqueado, sí, para TikTok, tu cosmópolis estaba prohibida, Nos cerraron una cuenta, tal vez de las más virales de la historia, nos cerraron otra cuenta otra vez, que igual era brutal, pero gracias a ti, lo logramos, sí, en verdad, gracias a ti, sí, fue gracias a ti, que logramos rebasar primero, los 100 seguidores, que en nuestro caso no son 100 seguidores, son 100 integrantes de la familia tu cosmópolis, porque tú lo sabes, somos familia, después, fueron los mil, luego, los 10 mil, y hace tan solo unos momentos, ya rebasamos los 100 mil, Sí, y todo esto, en cuestión de un par de días, incluso los últimos avances, fueron en par de horas, y es que a pesar de la censura, el bloqueo, que quisieron acabar con nosotros, no han podido, por eso en verdad, muchísimas gracias, gracias a ti, por ser parte de esto, y recuerda, tú eres especial, tú eres único, y tú eres, el que le da sentido, es por eso que en verdad, muchas gracias, Ya somos más de 100 mil almas, en la cuenta oficial de la familia tu cosmópolis, la cual es, tu cosmópolis, guión bajo, ok, te repito, sí, tu cosmópolis, guión bajo, ok, más de 100 mil almas unidas, somos como si fuéramos una pequeña ciudad, donde hay pura gente de calidad, y lo mejor de todo, es que la buena vibra que se ha armado en TikTok, es algo único, y es por eso que te repito, muchas gracias, ahora sí, cuánto tiempo va a durar esto, hay que disfrutarlo, Podrían bloquearnos, y cerrar la cuenta en cualquier momento, pero si lo hicimos una vez, podríamos hacerlo muchas veces, y es que solo está vencido, el que ha dejado de luchar, por eso este video, es para agradecerte a ti, y para valorarte a ti, que nunca nos has dejado solos, en lo personal, a mí nunca me has dejado solo, y que a pesar de las buenas y las malas, incluso las peores, y a pesar de todo, siempre que puedes, muestras que eres parte de la familia tu cosmópolis, muchísimas gracias, es así que hoy, que es considerado el día más feliz del año, celebremos juntos, Porque juntos, lo logramos, en la cuenta oficial de tu cosmópolis, tu cosmópolis, guión bajo ok, porque todas las demás, no son reales, solo esa es la buena, tu cosmópolis guión bajo ok, superamos, las 100 mil almas unidas, y es que cuando se unen las personas, pasan cosas, y cuando se une la familia tu cosmópolis, pasan cosas geniales, un abrazo a la distancia, un abrazo bastante fuerte, que obvio, si un día te veo en persona, te lo daré, y me hará muy feliz hacerlo, de mi parte, es todo, gracias, y sí, gracias a ti, lo logramos, Sin ti, nada, contigo, todo, eres parte de esto, que no se te olvide, TikTok, tu cosmópolis guión bajo ok, gracias, más de 100 mil gracias, te las mereces todas, ahora sí, si tú no has ido todavía a TikTok, ahí te espero, un abrazo fuerte, bye Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador, no lo recomiendo para personas sensibles, aún así, si te atreves, te espero, Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu cosmópolis, nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye Alto, antes de irme, te espero, un abrazo fuerte, bye